A escasos 22 kilómetros de Francia, en el llamado Canal de la Mancha, emerge un pequeño grupo de islas en donde sobresale la más grande de ellas. Una posesión de la corona británica con unos 116 kilómetros cuadrados y 100.000 habitantes es la isla de Jersey, que en el año 2013, según un importante diario de economía, pasó a ser el mayor paraíso financiero del mundo por encima de las islas vírgenes británicas, las islas Caimán de Mónaco, Gibraltar y Chipre. Este lugar guarda más dinero que nadie en el mundo y es una isla con muchos secretos. Se autogobierna con una democracia parlamentaria bajo una monarquía constitucional y a pesar de que Inglaterra tiene una estrecha relación con la isla, esta tiene su propio gobierno. Aún con su pequeño tamaño y su escasa población, tienen varios problemas políticos internos en donde sobresale un caso del año 2008, al interior del único orfanato que tiene la isla, La Hau de la Garen, extrañamente un orfanato en una región tan rica. ¿De dónde vienen esos pequeños? Pues en el año 2008 se destapó un escándalo sexual al interior de aquel orfanato, donde se dice que abusaron de cerca de 160 pequeños durante más de una década, de los que aún quedan varias víctimas con vida y han narrado sus historias. Los habitantes cercanos al lugar informaron anónimamente que en aquel tiempo llegaban camionetas y sacaban niños arrastrados llorando como si fueran mercancía, como si fueran ganado y nunca más se les volvía a ver. Varios investigadores centraron su atención hacia el extraño caso, entre ellos Lenny Harper, un investigador británico que reportó obstrucciones que se le impusieron a él para avanzar en la investigación y encontrar a la red de criminales tras estos abominables casos de pedofilia. Harper, en uno de sus informes en el diario The Telegraph, afirma lo siguiente, una red de viejos amigos entre los funcionarios más altos del gobierno está obstruyendo deliberadamente a la policía que investiga décadas de abusos en los hogares de cuidado de menores en la isla de Jersey. Yo puedo decir muy claramente que en la investigación que se lleva a cabo hasta existen personas en la isla que simplemente no nos quieren dejar ir por el camino correcto en esta investigación. Además de los 160 niños maltratados y abusados, se encontraron restos de 60 dientes con raíces, lo que supone que debieron ser extraídos de sus bocas y el cráneo de un niño, dejando entrever que lo que ocurría al interior de este orfanato eran auténticas masacres. El orfanato en aquel momento fue apodado la Casa del Horror y surgieron informes espeluznantes de que se habían encontrado grilletes, salas de castigo y un baño manchado de sangre. La investigación, cuyo nombre fue la Operación Rectángulo, desenterró un terrible escándalo, sacó a la luz un catálogo de abusos sexuales, físicos y psicológicos en Haute-la-Garen y otros hogares de niños de Jersey que se remontan al final de la Segunda Guerra Mundial. 8 personas de bajo perfil han sido procesadas por 145 delitos y 7 hombres y mujeres han sido condenados. Casi 200 ex-residentes han identificado a mucho más presuntos delincuentes, algunos de ellos ya fallecidos. En 2010, el primer ministro de Jersey, el senador Terry Leclerc, ofreció una disculpa a los que habían sufrido abusos y se anunció una investigación independiente. Durante 138 días se escucharon a 650 testigos, entre ellos decenas de antiguos residentes de la casa. Hombres y mujeres describieron cómo habían sido abusados por miembros del personal y a veces pasados a otros delincuentes sexuales que se los llevaban a altas horas de la noche, en furgones, a lugares dentro de la misma isla. Personas con reconocimiento público y culpados de pedofilia visitaban constantemente la isla por aquellos años, como el presentador ya fallecido de televisión de la BBC, Jimmy Zaville, un depredador sexual de adolescentes, a quien se le calculaba que el número posible de víctimas de este sujeto a lo largo de su vida fue de aproximadamente 300, incluso algunas fuentes hablan de hasta un millar de víctimas. En 2014 se descubrieron 103 casos de necrofilia por parte de Jimmy Zaville, ya que la celebridad tenía acceso gratuito a la morgue del hospital Les General Inferno y a otros 28 hospitales. El exministro británico Edward Hell, fallecido en el 2005, también fue relacionado en repetidas ocasiones y con pruebas en casos de pederastia, un hombre que nunca se casó ni se le conoció pareja y era muy celoso de su vida privada. En un círculo británico se sobreentendía que era homosexual y se contaba que de joven la policía metropolitana lo había amonestado cuando buscaba sexo con otros varones. Edward Hell visitaba con frecuencia la isla de Jersey, en donde tenía una propiedad. Los casos de pederastia por parte de políticos y personajes públicos en el Reino Unido son frecuentes y pocos salen a la luz. Supuestamente se han identificado ya cerca de 1.500 hombres sospechosos de pedofilia, entre los que figuran 90 políticos, algunos de rango nacional y otros locales, 178 celebridades de la televisión, el cine y la industria musical y la radio, y siete estrellas del deporte. ¿Pero cuántos de ellos están en la cárcel? La isla de Jersey y más exactamente este orfanato, la House de Garen, ya hoy cerrado, fue el proveedor para este tipo de personas con mentes retorcidas y siniestras. No se sabe si el maltrato de los menores desapareció o ahora se hace de manera más disimulada y clandestina, ya que esta isla cuenta con muchas megamansiones, propiedad de gente muy acomodada y misteriosa. Tan solo observa este extracto de este video de un investigador donde graba las estatuas que posee esta casa. Cada persona que se ha atrevido a investigar a fondo lo que sucedió en esta isla, extrañamente han sido sacados de esta y hasta despedidos de sus trabajos, secretos que podrían derrumbar a todo el gobierno británico si salieran a la luz, pero difícilmente esto pasará algún día. Y mientras tanto, ante los ojos de todos, esta pequeña isla seguirá siendo conocida como un paraíso fiscal financiero y destino turístico para unos cuantos, y tal vez secretamente fue o siga siendo el paraíso de la pederastia para un grupo de depredadores de élite mundial. Gracias por ver el video.